Isaías, capítulo 8 Me dijo Jehová, Toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maer Salal Asbaz. Y junté conmigo, por testigos fieles, al sacerdote Urias, y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, Ponle por nombre Maer Salal Asbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, Por cuánto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Recín y con el hijo de Remalías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder. El cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados. Y se enredarán, y serán apresados. Hata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su Rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.